¡Suscríbete! No sé, recuerdo el año pasado o hace dos, que ha sido un martirio para el Zaragoza lo de quedarse con 10 constantemente, no sé si el año pasado fue, ¿no? Sí, sí, y este mismo año también lo estamos viviendo con muchos partidos acabando el cuadro aragones en inferioridad numérica, pero yo creo que en este caso la amarilla del Ovens... Fíjate, estábamos viendo ahora a Manolo Jiménez cómo le estaba reprochando precisamente esa falta de teranía o exceso de inocencia a la hora de sacar la mano en la parte superior, muy mal, le dice el Ovens, pero realmente bien por acciones bastante inocentes, bien por quejas, por dirigirse al árbitro, la verdad es que en muchas ocasiones el equipo aragones está acabando con inferioridad numérica y sí que es verdad que golpea con la parte superior del hombro, pero también es verdad que él ya llevaba una tarjeta amarilla, él ha de ser consciente... Gol del Getafe el segundo, con fortuna la pelota de Escudero, tocó en un jugador del Zaragoza, acabó llevando al portero hacia un lado, la pelota se fue hacia el otro, y justo después de la expulsión de Lovens, llega con fortuna, insisto, el segundo del Getafe, en el minuto 15 de la segunda mitad, lo vemos de nuevo, le pega a Escudero, y coge ese rechazo, ese balón rebotado en la barrera del Zaragoza, coge absolutamente a contrapié el portero, pero es que fíjate, un balón puede salir rebotado de la barrera, pero es que va tan...